Hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno, ahora les quiero mostrar esto que me mandaron Ustedes ya lo vieron, entonces acomode las cositas aquí Y pues ahora, ahora nos vamos a hacer un maquillaje con las cositas que nos mandaron Ya nos van a ver, miren, aquí está este voladito Lo vamos a sacar Vaya, así creo que es Miren, yo nunca había tenido un volado de estos Miren que estaba viendo que esto es para las cejitas Para peinar las cejitas Me estoy viendo bien segura Así Y trae esto Que es por si no se pinta la ceja Pim, 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 pim Está bien, bonita Esta brochita Chin, 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 chin Estas otras brochitas Así que ahorita Nos vamos a hacer un maquillaje Con esta paletita Con esta paletita Nos vamos a hacer un maquillaje Un maquillaje Este natural Natural Y bueno, para empezar Vamos a usar ¿Cuál era? Este Pero antes de eso Ya mi carito lo tengo Limpia Y todo Y todo bien Pero Como va a ser un maquillaje 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 Que ahí tengo manchitas Y también vamos a estrenar Una esponjita Y como anteriormente Vieron el video De donde me estoy Probando la ropa Está Está súper linda La ropa Así me quedó Ya la base Esta esponjita Nueva Venía con este Ahorita vamos a empezar Con Los ojitos Esto les va a quedar En cámara rápida Cuando me esté maquillando Los ojitos Bueno gente Decirles que Ando otra camisita Ando el pelo Bueno Es otro día Porque No continué ese video Porque tuve que salir Entonces Pero Pero si me maquillé Y todo eso Pero ahorita Vamos a continuar Con la sombra Porque Base ya me voy a echar Un poquito nomás Y vamos a seguir Con la sombrita Porque lo de las Base ya lo vieron Ya se lo grabé Allí Así que Ahorita Le va a quedar esto En cámara rápida Y que vamos a hacer esto Así que Acompáñenme A este videito Acompáñenme 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 Bueno, miren Así quede Si ustedes quieren estar Bellas, hermosas, lindas Guapas, elegantes Y si ustedes quieren ponerse bonitas Pues pónganselo Pónganse Y compren esta paleta que a mi me la regalaron Está súper Súper bonita Los colores A mi me gustan los colores que no son Como fuertes Miren que El maquillaje que me quería hacer Como me quedó Igualito Así que no crean que esto ya terminó Ahorita vamos con el peinado O sea, una chica guapa Vamos a apagar esto Me voy a peinar Bonita Aquí Tengo yo Unas cositas Y nos vamos a poner bien lindas Y el peine Volví a encender este ventilador Porque En serio El calor está perro Pero lo que pasa También es que si lo enciendo No me puedo peinar Miren Les voy a enseñar este boladito Un lit Lot Lit pot No sé cómo se llama Pero Es bien Huele bien rico Y miren Para darle brillo A tus labios Pues sí Nos vamos a hacer el maquillaje Y nos vamos a poner Estas cositas Para vernos Lindis Yo soy coquette Nos vamos a vestir coquette Ahora Este es un maquillaje coquette Supper Supper Yo siempre tengo esa palabra gente No sé por qué siempre digo Supper Supper O supper Ahora vamos a hacer unas niñas coquette Entonces Necesitamos Así Oh my god Qué bonitas Nos vestimos como niñas coquette Sí Porque va a ser un outfit coquette Perdón Ya nos vamos a vestir Voy a ver Voy a ver Voy a ver si tengo ropa coquette Vean Vean Este es mi outfit coquette Pero vamos a buscar otro Se lo voy a dejar en cámara rápida Mientras lo busco Gente Gente Yo pensaba Que yo iba a ser una persona que Le encanta lo coquette Pero Pero No tengo nada coquette Pero miren este vestido Coquette Coquette ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a decir ustedes? Porque es rosadito Rosadito Tierno Y pues también me imaginé Este Miren Esta faldita de lona Esta camisita que está bien coquette Así Me voy a medir de primero El vestido Y luego esto A ver ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? No soy coquette Pero sí Soy bonitete Ah No, entonces me voy a medir de primero el vestido Gente El vestidito A ver ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo me queda? ¿Y cuánto le dan? A la office Así que Nos vamos a cambiar Esta es la primera opción Y pues Me gusta esta opción La verdad Me gusta como para Para una saldita Vamos a quitar esto aquí Llegamos Estoy haciendo el banquito Más para acá El de El de mi tocador Uy Siento que Tengo que andar así Me gustan Me gustan las manguitas Yo siento que el vestido Yo siento que el vestido Es más coquete Maquillaje Maquillaje coquete Y outfit coquete Así que Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en un próximo video Bye Bye No olviden suscribirse